Ah ya Si, me dio muchas Ya tengo un stack Pero tenias un shulker lleno de coins Ah bueno Pues aquí nada es normal Yo he visto muchas cosas flotando aquí Yo de mientras agarré esto de HP Que puse Lo de HP, la experiencia Ah pero un montón de esas hierbitas Si La hierba mágica Desapareció mi Mi comida Todo Compra más, tal vez se te cayó O no se Tendrías que comprar mucha comida para esto En la tienda ¿Traes monedas? Si Ah ok Tengo Tres stacks Anda ya puso su muro ¿Qué? A ver ¿Puso un muro? Mira ya puso su murillo Ya puso barreras Mijo Ah no manches Que codo Mira Mira a ver Ya puso barras de lejos Espera No manches Vi un vato aquí Y desapareció con humo Ah que codo Ya se le sube Ya se le sube La fama Sí ¿Entramos o qué? Entramos o qué ¿Eh? ¿Entramos o qué? No, no se puede No podemos Soy hacker Yo voy a la puerta Ay olvídalo Sí ya Sí ya Ya sabe que voy a venir a su casa a visitarlo Eh ven Encontré algo Encontré un pozo Sí me dijo que estaba taladrando Pero no creí que fuera verdad Ay también hay una mineshaft Mira una mineshaft Casi me mató A ver qué tiene en este cofre Uy mira todo esto ¿Qué? Todo lo que trae el cofre Mira todo Uh no manches Ya se Hay que hacer un taladro Tengo aluminio Tengo mucho aluminio Podríamos intercambiarlo en la tienda Y volvernos ricos Yo voy a buscar un manual Se hace con tres bloques de aluminio Con una caja rara Y con un bloque negro raro ¿Qué? ¿Murrió? Algo Algo me murió creo A ver deja checo En mi baúl Ah una trampa Sabe que vamos a venir aquí No no tengo zapas No sé a dónde la dejé Ah un Arañota ¿Qué es esto? Ah son carteles Ok Pensé que era una cuerda rara Ahorita vamos Ahorita Este En una semana Vamos a A la casa hongo ¿No? Pues sí Ya tiene que haber Alguien ahí Y es que Vivimos enfrente Fíjate Pues sí No conocemos a nuestros vecinos Nuestro vecino Y ni siquiera lo conocemos ¿Qué cosas turbias ha de estar haciendo el vecino? Bueno vengo a pedirles que ¿Qué dice? Ah ya Es que Nos está Nos está diciendo Que ya no Ya no Entremos a su casa No 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 Y ya entramos Ya vimos Ya nos fuimos Oye ¿Qué? No Pues Está cabrón ¿Cómo lo conseguimos? Pues no sé ¿Qué? Eh mira Tengo zapas Ya tengo zapas ¿Eh? Ya tengo zapas Ya tengo zapas Sí Te dije que Fuimos a la mina ¿No? Sí Sí Estaba bien difícil Encontrarlo No manches Nos tardamos como Dos horas Grabando Ya sé Casi dos horas Sí Tardamos mucho La verdad Todo bien difícil Y solo encontramos fragmentos Sí Puro fragmento Hazlo Tú Hazlo Tú Hazlo Tú Ah Está bien Pásame Los bloques De cobre Y el zapas Ya Zapas Te lo pasé Todo Ah Está bien Ya tenemos Esta Enig Gene No tienes en tus cofres Oye No 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 Oye Pausa el video Es que se me olvidó Que en mi cuarto Tenía un cofre Y en ese cofre Tenía dos de zapas Ah No era así No 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 Era así Ahí Leja Checo Dark Iron Block O sea Un bloque De hierro Negro ¿Cómo se hace eso? Ya lo conseguí Ya lo tengo Tengo cuatro Era fácil De hecho Ah Que raro No me deja A ver A ver Y así La chinga No me deja ¿Qué raro? No me deja ¿Qué raro? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Qué pasa? ¿Qué raro? No Necesitábamos Tres bloques De hierro Aquí está Ya Ok Vamos a estrenar Taladro Un taladro Solo quiero Solo necesitamos Un taladro Y así obtenemos Un montón Pero tenemos que ir Al Avedro Vamos a plagiar El taladro De Squally No digas Plagiar Suena muy feo Vamos a Inspirarnos Encontré Redstone Llegué al Avedro Deja agua El espacio Si te ahogas Me dices Está bien Ya puse el agua Eh no Yo ya puse aquí Si te ahogas No es que tardan Creo que ya Va a llegar Creo No Para mí que no No Ya no te llega No Ah si ya llegó Mira Mira fragmentos De zapas De zapas Anda Con razón Era tan difícil Conseguirlos A ver si no Se me Se me llena El archivo Se me llena Todo el archivo ¿Qué? ¿Qué? El archivo Llamante Ah Gigi es Nosotros te llamas Ah ya Almas Almas Es que Por eso Yo siempre guardo almas A cada una Siempre guardo almas En mi Carino Ah pues si Lo normal de todos los días De la tener almas Ya le puse pilas Porque ahora va a estar Porque ahora va a estar más difícil Uhhh Los nivel 6 Los nivel 6 Necesitamos ponerlo en un cofre Si necesitamos una tolva Necesitamos hacer el cofre más grande Si Deja un cofre más grande Ve arriba rápido Ve arriba rápido Y consigue lo suficiente para Oh Bueno No cuestiono Métodos Mira ¿A qué venía arriba? ¿Desde cuándo el mundo se volvió tono oscuro? ¿Cuántos días llevamos de noche? Dos muertes A dos creo What the fuck Algo me envenenó Un tres de algo Ya La casa embrujada No puede ser